Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Y al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas como si toda mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!